Oye, hablando de neuróticos, Jorge Salinas. Resulta que Jorge Salinas primero dijo en una conferencia de prensa que según él ya se iba a llevar bien con la prensa, que con la prensa es un ganar ganar todos, un 50-50. Eso lo dijo en la conferencia. En la conferencia de prensa, frente a todos los medios de comunicación. Dos doritos después, ¿qué pasó? Pues fíjate que en un video se ve donde se puede escuchar a Jorge Salinas, cómo hace un desplante a la prensa, quienes a pesar de todo le siguieron haciendo preguntas, así como a Cristian de la Fuente, quien fue el que se protó un poco más respetuoso ante los medios. Y miren que tampoco es una pera en dulce, ¿verdad? Dice, para empezar, ni lo estaban buscando. Los reporteros querían entrevistar a Cristian. Uy, pues ahí le caló. Si exigen respeto, Jorge no es una forma de dirigirse. Qué bien se ve de la fuente, ponen algunos de los comentarios. Y es que se ve cuando Jorge Salinas dice, saquen a estos mugrosos de aquí. Se refiere a reporteros. Entonces, mira, pues le duró muy poquito la tranquilidad a Jorge, ¿no? O sea, en una rueda de prensa dice, ay muchachos, no, yo no voy a pelear con la prensa, todo bien, todo cool. Bueno, tres minutos después está diciéndoles mugrosos. No, pues estamos, estamos muy bien, ¿no? En casita. Sí, todo bien, todo bien. Mira, dice Luis Valtierra, hablando de gente famosa. Hace unos años le pedí autógrafo a Héctor Suárez, padre, en Laredo, Texas. Y echándome madres, aceptó. Y cuando me di la vuelta, me mentó la madre, dice Luis. Ay, Dios. Vámonos, qué experiencia. ¿Y qué hiciste con el autógrafo, mi Luis? Yo le hubiera hecho la tuya. Le hubieras dicho, señor, ahí le va. Ahí tengas tu autógrafo. Exacto. Es que, ¿por qué? O sea, entiendo que a veces no se está a lo mejor tanto de humor y que hay personas que luego los interrumpen cuando están comiendo. Y sí, pero, pues, me menta la madre, pues, a la regreso. Pues, sí. ¿No? La tuya, tres veces, le diría. La tuya. Es la verdad. Entonces, bueno, Jorge Salinas, que ya te mentes. Jorge Salinas siempre ha sido así. Jorge Salinas está también... ¿No? O sea, entonces, quién sabe. Muchos de los actores y comediantes son neuróticos y cambiantes, dice Silvia. ¿De quién hablamos? ¿De cuál de todos? ¿De cuál de todos y de todas? Oye, vamos con Christian Nodal, quien acaba de anunciar que se va a quitar todos los tatuajes del rostro. Oh, Dios. Eso le va a llevar un buen de tiempo. Acaba de revelar que esto será un proceso muy doloroso físicamente hablando. Esto va a estar rudo. Esto va a estar pesado. Porque imagínate todos los tatuajes y tiene algunos en la nariz, que es una de las partes más delicadas, ¿no? Y aparte, los colores que eligió el rojo dicen que es de los más difíciles de quitar. Y tiene muchos. Mira, tiene abajo de los ojos, tiene a los lados, tiene arriba de la ceja. Ajá. Este, prácticamente en todo su rostro tiene tatuajes. Pero, ¿por qué se los va a quitar? Ya le enfadaron. Se los, no, se los va a quitar, él dice, porque no quiere que su hija, que además destapó ahí que va a ser niña, no quiere que su hija no conozca su cara como es. Como era antes, claro. Ajá. Y es que, a ver, aquí lo que estamos frente a una persona siento yo muy impulsiva, ¿no? Se tatuó a la expareja Belinda y luego se la quitó, ¿no? Entonces le ganaba el amor y la pasión en ese momento, ¿no? Este, yo creo que aquí hace falta que sus impulsividades las lleve hacia otro lugar, ¿no? O sea, si va a seguir siendo impulsivo, pero, pero aquí vamos a ver cómo le va a quedar la cara, porque yo siento que no es tan fácil que quiten estos tatuajes, ¿eh? No, pues no, pero pues bueno, deberá ir con el mejor destatuador del mundo. Seguramente. Dice que le encantan los tatuajes y que el cuerpo se lo va a seguir tatuando. Por ejemplo, la espalda ya la tiene completamente tatuada, completamente hay una foto de él reciente en sus redes sociales donde, donde está de espaldas y enseñando el tatuaje, los tatuajes. Este, y mira, es que tiene veinticuatro años, ¿no? O sea, de alguna manera le ganó el, el impulso, la pasión, el, yo digo que también era un acto de rebeldía porque sus padres no estaban de acuerdo en sus tatuajes. Y de repente, pues se les apareció como, como la persona más tatuada del planeta para ellos, ¿no? Pero bueno, ya se los va a quitar, se los va a quitar para que cuando nazca la bebé, pues este, lo vea sin ningún tatuaje. Ok, mira y hablando de Belinda, dice Picanal, yo una vez le pedí autógrafo a Belinda y me hizo jeta, desde ahí me caí gorda. Ok. Uuuuh. Y luego por acá es que también nos están compartiendo. Ok, dice una vez me encontré a Consuelo Duval y fue hermosa, dice Gilda. Ok. La mejor decisión de su vida, dice Silvia, o sea, en cuanto a Nodal. Hoy se cumplen ocho años de la muerte de la India María, dice princesita Susi, que una vez me la encontré en una oficina y que señora tan educada y tan encantadora debería. Nada más, ¿no? Obviamente no le pedí nada ni nada, porque no, no, pues no. Pero qué señora tan... Una dama. Una dama. Sí, María Elena Velasco. Le saludó, buenos días, todo bonito, todo con ella. Mira cómo debe de ser, cómo debe de ser. Carla Figueroa nos mandó dos dólares que vaya con el que le cubrió el tatuaje a Lupillo. No, mi Carla, imagínate cómo va a quedar. Pues quedaría, no sé, como Cirilo de Carrusel, ¿no? Y con la mancha, así pum. No, imagínate. Un y otro, ya, 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 él dice, no, pues ya, ya, ahora sí, ahora sí, mija, aquí estoy. No, sí. Ah, entonces sí no lo conocería. Ay, qué difícil para, para Nodal, qué difícil, le va a doler mucho. Pues los errores se pagan. Le va a doler mucho. Y en este caso le van a doler. Que aprendan a Johnny Depp, es siempre súper atento, dice Ivonne. ¿A poco? Viene a Venezuela, Cristian Nodal, dice Carla. Ah, pues es que ya hay conciertos en Venezuela. Andaba en Colombia. Mente. Ana Bárbara en Mazatlán, fue súper amable, dice Vigulancia 20, ok. Pero te fijas que aparte de los famosos, cada quien tiene su propia historia. O sea, hay gente que nos ha escrito, no, fulano es súper payaso. Y otros, ah, no, conmigo fue súper lindo. Pues es que depende de cómo durmieron en la noche también, ¿no? Sí, varía mucho, ¿no? Varía mucho el... De cuánta prisa lleven. Y también de los, del, pues hay gente sangrona, ni modo. Sí, hay unos que siempre son. Alejandra Guzmán es una. Alejandra Guzmán, bueno. Que ahorita está de malas, fíjate. Anda de malas Alejandra Guzmán. Trae el mercurio retrogrado. Este, primero, la semana pasada en Aguascalientes se presentó en el Teatro del Pueblo. Trae, ¿sabes qué? Ajá. Estilo Luis Miguel. Ya ves que Luis Miguel regaña a su equipo de trabajo en el escenario. Cosa que se ve pésimo. Se ve muy mal. Sí, porque no, por ejemplo, Alejandra Guzmán no disimula y les hace unas caras que... Es muy incómodo. Para ti como público. Sí, claro. Sin como disisísimo. Vas a pasar la chilo y que... ver caras feas de la Guzmán. Exactamente. Y ahora, lo hizo en Aguascalientes. Primero, o sea, hay un audio donde se oye que está en el escenario y les dice, es que la música debe de entrar cuando yo canto tal cosa. O sea, no, está entrando antes que no sé qué. Así. Y había mucha gente formada ya, porque en Aguascalientes la gente se forma antes para el Teatro del Pueblo. Desde las 2, 3 de la tarde. Hay gente que acampa. Cuando hacen el soundcheck, ahí está ya la gente. Entonces, ¿para qué los regañas ahí? ¿Por qué los regañas con el micrófono? Puedes quitarte el micrófono e ir a decirle a la persona, oye, fíjate que te adelantaste, ¿no? Sí. Te adelantaste con batería o adelantaste con la guitarra o con el bajo o con lo que quieras. Y luego después se fue a Puebla, al Palenque, y ahí no le prendieron la guitarra. Yo no sabía que sí sabía tocar la guitarra Alejandra Guzmán. Y está tocando la guitarra eléctrica y no se escucha. Y entonces se ve que les hace una seña, no se la prenden inmediatamente, y va y se ve, pero dicen que todo el concierto estuvo así. Todo el concierto se estuvo peleando con el del sonido. Entonces yo creo que son cosas que el público no tendría que ver, porque siempre es incómodo ver cuando alguien se está peleando, ¿no? Ahora tú estás yendo a divertirte, es totalmente recreativo lo que ellos hacen. Entonces tú te estás yendo a pasarla genial, a que sea una gran noche, cobran muy caro como para que te hagan jetas, ¿no? Yo creo que Alejandra está mal. Sí, decide corregir al staff, pero muchos lo hacen con simpatía y con gracia. No sé si después van y les ponen su rayada, ¿no? Pero en el escenario se portan como Ana Bárbara. Claro. Que no regaña, sino que con gracia les dice, oigan, denme más luz, no sé, musiquita, algo. Sí, hay señas. Fíjate, el otro día decían los de Ventaneando que Pati Chapo, cuando les quiere llamar la atención, ya con una mirada lo saben. Ya no les dice, nomás hace una mirada matona, de cállate. Que esas sí se notan en la tele. Sí, pues ahí sí cuando, si la tomaron en ese momento específicamente, pues sí lo vemos. Pero pues a través de las miradas y de la... Como la mamá cuando sienta al niño con la mirada, ¿no? A ver en la casa, canijo. Pues sí. ¿Quién sabe qué pasó en el show? Pero por lo visto Alejandra Guzmán anda muy neurótica. Bueno, siempre. Sí, así que digas tú, ay, mi Alejandra, yo la he visto siempre como un solecito. La verdad, fíjense que yo tengo que decir esto. Yo siento que Alejandra Guzmán solo se ha puesto de buenas frente a una cámara cuando hizo tour para desmentir a su hija. Era una mujer frágil. Lloraba. Lloraba, tierna, amorosa con la prensa. Les respondía con un cariño y con un amor. Por favor, pasó esa etapa y volvió a ser la Alejandra Guzmán de toda la vida. Hay que decirlo. Esa era su campaña. ¿Y si está llenando o por eso fue a lo mejor Puebla no? No, sí. En Puebla sí llenó el palinque. Sí llenó. Bueno, pues debería estar feliz porque llenó. Pues sí, salir y disfrutar el escenario en lugar de estar, ¿no? Sí. Neurótica. Al contrario de Belinda, le pedí autógrafo y foto a Edith Márquez y fue súper linda, dice Picanal, que ya vas a ver este mes, ¿no? Ay, ya voy a ver, Edith. Sí, sí. Este mes. ¡Ale! En los teatros del pueblo es entrada gratuita, dice Gigi. Bueno, pagas la entrada de la feria, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la aclaración? No sé, pero aquí está la aclaración. Entonces yo, por ejemplo... O sea, gratis no es. Pues, por ejemplo, en la feria de León, cuando yo fui, costaba 10 pesos la entrada. Bueno, allá sí. Y entonces tenías derecho al teatro del pueblo. O sea, 10 pesos, pues bueno. Y luego por aquí nos dice Paola Barros. Pero, por ejemplo, en Aguascalientes hay una zona de mesas cara. Es que los teatros del pueblo ya no son tan del pueblo. No. Ya las partes de adelante ya es como VIP. Aquí también en Juárez. Ya ponen su mesita y ya te la cobran. Iba a decir una palabrota, pero... No la digas. ¿Eh? No la digas. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Paola Barros nos manda 10 mil pesos colombianos. Amigos, un abrazo. Hoy es festivo en Colombia por el Día del Trabajador. También. Aquí también. Alexito, ¿te gusta como productor? Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Crees que merece estar en la televisión? Pues nunca ha sido mi comedia favorita. Nunca me ha fascinado. Pero tiene su público. Pero pues tiene una, una gente, tiene público al que le gusta como, como tiene su comedia, ¿no? Ajá. Entonces. Ah, mira, una de Pepe Aguilar. Estas son clásicas. Alma Segoviano. Dice, me la encontré en el Palenque de León y se molestó porque, afuera del Palenque, porque le pedimos foto y cuando por fin dijo que sí, nosotras tres nos seguimos de largo, de largo y nos reímos de nosotras mismas. Bien, mi alma, bien. Eso, se la regresaron. Que sepan que no son. Ah, ¿quieres? Ah, pues ahora ya. Todos somos iguales. Pues ahora ya no la quiero. Pues sí, es que dejemos de idealizarlos. Claro. Dejemos de pensar que son, ¿no? Que son perfectos. Es que no era a ti, era a tu músico. Oye, vamos con Raúl Velasco. Y es que resulta que, ya ves que ahorita Mari Boquitas está, pues ahora sí que en boca de todo mundo, ¿no? Soltó la boquita. María Raquenel realmente está en boca de todo mundo y confirmó que el presentador sabía de las andadas de su ex marido. Al hablar de su matrimonio con Sergio Andrade, María Raquenel terminó confirmando que Raúl sabía qué sucedía. En el mundo de Sergio, las bocas solamente se abrían para cantar, dijo Mari Boquitas al relatar, que ya casada con Sergio, formaba parte del grupo Boquitas Pintadas, con otras jovencitas, incluida Gloria Trevi. Asimismo, Raquenel recordó que cuando debutaron en Siempre en Domingo, el legendario presentador le preguntó si ella era la esposa de Sergio. Yo lo conozco, dijo el conductor, según dijo Raquenel ante su silencio por temor a hablar y recibir un castigo de Andrade. Me fui confundida y con la sensación de que otros sabían lo que Sergio hacía y a nadie le importaba. Que si yo contaba la verdad de lo que estaba viviendo, nadie me iba a creer. No culpo a Raúl Velasco, simplemente me asusté todavía más al darme cuenta de que el secreto no era tan secreto. Y eso no cambiaba las cosas. Si mi boca estaba cerrada, se cerró todavía más. Fíjate qué importante, ¿no? Lo que ella cuenta, porque al final, pues sí, Raúl Velasco seguramente lo sabía. Mira, yo por ejemplo siempre he pensado, Patti Chapoy evidentemente sabía lo que pasaba. Patti Chapoy fue muy cercana a Sergio y a Gloria. Les hablaba con muchísimo cariño ante las cámaras, ¿no? Hablaba de haber vivido con ellos experiencias de, pues, más cercanas, ¿no? De que le mostraban el material antes que nadie. Y, pues, curiosamente iba a firmar con ellos en 1995 un contrato. Ellos deciden venderse al mejor postor con Televisa. Y casualmente a los dos años destapa todo, ¿verdad? Y un poco sí se da baños de pureza, ¿no? Un poco se desprende y dice, ah, miren, esto era lo que hacía Sergio Andrade. Yo te voy a decir honestamente, por mi sentido común, me dice que Patti lo sabía. Que todos lo sabían. Y aparte, pues, trabajó mucho tiempo con Raúl Velasco. Ajá. A ver, es que era inevitable, ¿no? Cuando llegan tres, cuatro jovencitas acompañando a Gloria Trevi, siempre son distintas, ¿no? Siempre son diferentes, todas desnutridas, todas desgreñadas, todas olorosas. Lo mínimo que te preguntas, ah, son menores de edad, ¿dónde están sus papás? Ajá, exacto. Porque andan con un adulto, ¿no? Ajá. Porque ellas, si son menores, cuidan a Gloria, que ya es un adulto de 20, 22, 23 años, ¿no? Sí, tienes que hacer esa pregunta. Esa pregunta se la hizo Rebeca Jones, ella misma lo dice, cuando vio a Luis de Llano con Sasha. Dijo, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿esto es normal? Se lo preguntó, ¿no? Ella misma. Ajá. Era una jovencita. Ahora, yo no me quiero imaginar cuando ellos veían que cuatro o cinco jovencitas estuvieran ahí. La pregunta era... Está demasiado raro. Era muy evidente, ¿no, Jesús? Era muy evidente para todos en la industria. Ahora, este... Y hablo específicamente de Patty porque fue la que se encargó después de dar una cobertura absoluta a este tema. No sé, creo que habría que preguntárselo. Nunca he escuchado una pregunta así hacia Patty ni a mucha gente del medio. A los que hicieron las películas, ¿no? Ajá, claro. Ni modo que en las películas, las filmaciones de películas son cuatro o cinco meses, ni modo que no se dieran cuenta. Es muy revelador lo que dice Mari porque además el hecho de que un ícono de ese tamaño guardara silencio, eso le hizo a ella entender que estaba sola en esto. Qué difícil. ¿Qué dicen los faranduleros? Dice... Es que todo el mundo tiene anécdotas con famosos. Y Tati Cantoral en Bogotá me abrazó y besó, se tomó fotos y se volvió a despedir. Y también Mariana Garza en su teatro en México, dice Eric. ¡Ay, maldita lisiada! Así es.